Nogoyá es capital provincial de la leche y después de 10 años reedita la Expo en un contexto que no desconocemos, pero entendemos que no podemos mostrarnos indiferentes. Por eso la Expo, con el apoyo del gobierno nacional y provincial, va a tener un perfil de oportunidades, de diálogo, de capacitación, de negocios. Se han convocado cabañas de distintos puntos del país que nos estarán visitando, de provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, de raza holando argentino, jersey y pardo suizo. La producción en la República Argentina es un motor determinante. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar en conjunto con el sector cambero y el sector industrial y todo lo referente a la producción de la leche. Gracias.